Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Les tengo la conferencia de prensa de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, entrenador, director técnico del Junior, luego de la derrota, derrota dura, complicada, del Junior en la ciudad de Maezales, 2x0 frente al Once Caldas. El Bolillo Gómez se va a referir crudamente al juego de su equipo hoy en el estadio Palo Grande de Maezales y va a valorar mucho el encuentro que realizó el equipo local Once Caldas, que entre otras cosas es el último equipo del fútbol colombiano en el torneo actual y es dirigido por dos viejos amigos del Bolillo Gómez, Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera. También invitaron en la conferencia de prensa a Didier Moreno, que también expresó sus declaraciones y sus impresiones acerca del resultado en el día de hoy. Así que los dejo con la conferencia de prensa. Gracias, Didier. Profesor Hernán, buenas noches. Didier, buenas noches. Profe, quisiera conocer su concepto y el balance, la síntesis que le deja este juego de esta noche frente a Once Caldas. Y a Didier, ¿qué le faltó a Junior para conseguir un resultado diferente hoy, distinto, en este compromiso de la fecha número 18? A ver, hombre, yo creo que esta puede ser la rueda de prensa más fácil que desde que estoy con Junior para hablarla. Primero, destaco el trabajo de Caldas. Un trabajo ordenado, dinámico, reduce espacio, salió rápido. Muy buen trabajo de Caldas. Y el Caldas salió a no quedar eliminado. Y nosotros salimos a no clasificar. Fue un partido malo de Junior. El peor partido de Junior desde que yo estoy. No hicimos nada bien. Bueno, sería por lo que hizo el Caldas o por nuestra actitud que tuvimos hoy. Entonces, no es mucho lo que hay que hablar. Junior hoy no se encontró en todo el partido. Buenas noches. Sencillo, no fuimos el Junior que veníamos siendo. Creo que esa es la mejor respuesta a tu pregunta. Hoy no competimos, no mostramos lo que habíamos hecho fechas atrás y darle el mérito al Once Caldas que hizo un muy buen trabajo. Silvio Rivera, de las voces del fútbol de RCN, hace la siguiente pregunta. Profe, ¿qué tal? Buenas noches igual para Didier. Profe, lo escuché en la semana muy respetuoso con Once Caldas, hablando muy bien de los profes, del equipo. Hoy se encontró lo que esperaba usted de Once Caldas, ese equipo que usted vio en el terreno de juego. Es más o menos lo que usted esperaba de Once Caldas. Y para Didier jugaban con el último de la tabla, la necesidad que tienen para la clasificación, los puntos. Entonces, profe, usted Didier, el partido, ¿por qué se desarrolla de la manera que se desarrolla? No, es que hay cosas que uno como técnico, y he hablado muchas veces con Pedro y Darío Herrera, después de que ellos terminaban los partidos y hablaba con ellos y veía el rendimiento del Caldas. No era malo. Lo que pasa es que no ganaba los partidos. Por ejemplo, con Jaguares jugó bastante bien, jugó así, como nos jugó a nosotros hoy. Y hoy también hizo un muy buen trabajo, muy buen trabajo. O sea, tiene cosas de que es un equipo que tiene idea de lo que pretende, se ordena, dinámico, lo que dije al principio, sale rápido. Hoy fue muy superior a nosotros en todo sentido. A ver, contra el último de la tabla, no. Jugamos contra un muy buen equipo, un equipo que tiene trabajo, un equipo que para mí tiene menos puntos de lo que ha merecido durante todo el torneo. Han jugado muy buenos partidos. Y hoy mostraron esa superioridad ante nosotros, que no nos encontramos, que no fuimos ese junior que veníamos mostrando. Juan Londoño de Pasión Blanca hace la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Didier. Profe, veníamos viendo un junior muy ordenado en defensa. ¿Qué le deja a este partido? Le costó un poquito en materia defensiva al junior. Y para Didier, les costó también un poco ganar el mediocampo y sobreponer usted y Carlos Sierra ese mediocampo de junior. ¿Qué le deja a este partido también? Gracias. No, junior hoy, la verdad, la verdad, yo hablé con los muchachos ahora dentro del camerino y uno sabe que ellos no se entraron, no se entendieron, no estuvieron. Junior hoy no tuvo orden, junior hoy tuvo la personalidad para sostener el balón, no tuvo lo que venían otros partidos como dijo Didier. Junior hoy no fue lo que nosotros hemos mostrado en otros partidos. Desconcertados quedamos hoy. A ver, el Calda nos ganó en todas las líneas. No nos ganó solo en el mediocampo. Creo que desde el inicio de juego de ellos nos ganaron porque salían y cuando nosotros adelantábamos nos ganaban ese balón largo, nos ganaban las segundas pelotas y ahí jugaban ellos. Entonces, no estuvimos nosotros en el partido y no hicimos ese fútbol que nos caracteriza. Jorge Sánchez, de Los Toños de la Gómez, hace la última pregunta. Profe, muy buenas noches, Didier. Profe, ¿le sorprendió algo de Lonce Caldas? Usted, que se conoce muy bien con el Profe Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, ¿le sorprendió algo de que ellos le hayan implementado en el compromiso? ¿Y qué buscaba con las modificaciones de una vez para el segundo periodo? Didier, en primer tiempo ustedes le quitan el balón a Lonce Caldas, en el segundo les dio dificultad tener el balón. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Muy amables. Pues de sorprenderme, no. Yo sé cómo trabaja Pedro y Darío. Son unos grandes técnicos, estrategas, entrenadores. Y lo que le vi al Caldas hoy se lo he visto en otros partidos, como dije anteriormente. Parece que es un buen camino el que tienen, se han hecho más fuertes en las últimas fechas por el estilo que Pedro está utilizando ahora. Le está dando la vuelta a lo que pensó en el principio. Y va por buen camino, o sea que el futuro de Caldas no, 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 para el próximo torneo va a ser mejor. ¿Al modificaciones? Una por otro. Como no veía el equipo, saqué unos y entre otros a ver si había cambio de todo, ¿no? Porque no estaba el equipo, no estaba. Yo miré el partido mudo, todo el partido, porque veía que no estaba. A ver, en el primer tiempo ellos inician con la posesión, luego de conseguir el gol nos dan a nosotros la pelota, pero nosotros hacemos una posesión sin profundidad y erráticos por momento, pero ellos también basado en el trabajo defensivo de ellos, que se agruparon, se defendieron bien y nos salían en contragolpe. Y en el segundo tiempo disputaron más la posesión y nos hicieron correr bastante detrás de la pelota. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, gracias a todos por la sintonía. Ahí estaba entonces Hernán Darío, el Bolillo Gómez, hablando del encuentro en el día de hoy frente al Once Caldas, un partido que, entre otras cosas, ha dicho Bolillo Gómez, fue el peor partido que el junior tuvo desde que está dirigiendo el técnico antioqueño de 67 años. Nunca había jugado tan mal el junior como jugó hoy. Incluso el Bolillo confiesa que se lo dijo también a todos los jugadores después del partido durante el camerino. Es más, Didier Moreno, el volante central, también acepta que el equipo no tuvo profundidad y que en gran parte del partido el Caldas le entregó la pelota. La pregunta es, ¿este resultado en qué tanto afectará la clasificación de junior? Que ahora deberá ganar los dos partidos que le quedan, uno de local y otro en condición de visitante, para poder clasificar. Gracias a todos por la sintonía, muy amables. Los dejo con el comentario final del partido y todas las noticias de Costa Deportes, tu canal. Chao, nos vemos. Gracias.